Mi novia se la pasaba, llorando por la mañana Lloraba en el mediodía y nunca pasaba nada Lloraba toda la tarde, lloraba en la madrugada Lloraba la pobrecita y nunca, nunca paraba Hasta que le dije un día, milagro no llores más Ella me dijo aturdida, es que tengo un sentimiento Por lo que me haces cumplir, no lo eches al olvido Porque yo pierdo el sentido, te lo digo sollo santo Algún día te veré, detrás de mi lágrima Llorando, estás equivocada Únicamente tapándome la cara Llorando, estás equivocada Únicamente tapándome la cara Llorando, estás equivocada Únicamente tapándome la cara Música 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 Llorando, estás equivocada Llorando, estás equivocada Llorando, estás equivocada Únicamente tapándome la cara Música Llorando, estás equivocada Llorando, estás equivocada Llorando, estás equivocada Únicamente tapándome la cara Llorando, estás equivocada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.